Lo que nos llega es muy poco, la situación es bastante dura, lo que queremos es un poco de apertura, siendo una sociedad responsable, para ver si podemos salir todos adelante. Uno de esos casos es el conocido Rancho Coco en Dominical. La situación es dura en el sector turístico y este negocio familiar con varias décadas de trayectoria es un reflejo. Decaído completamente, como le digo, lo que nos llegan son los extranjeros que están arriba en las montañas, vienen aquí a comer, a darse una vuelta y la gente de Pérez que nos visita de vez en cuando. De 11 a 7 estamos abiertos nosotros. Sí, nosotros contamos con mariscos, comidas típicas, cazados, sopas, o sea, tenemos una comida muy costarricense. Con la extensión de horario de apertura de playas desde este primero de agosto hasta las 2.30 de la tarde, ellos esperan que la situación pueda mejorar un poco y siempre recordando los protocolos establecidos. Los invito a que vengan de ahí, no podemos, siento que esto es algo con lo que ya tenemos que vivir y solamente de ser muy responsables, hacer las cosas por uno, cuidarse uno y es algo con lo que ya tenemos que vivir, como le digo. El sector turístico sigue sufriendo en nuestro país.